Aún recuerdo la promesa de los chichillos el día de la despedida Volvente a ver a ti porque un amor verdadero jamás se olvidó Y una vez más desde Tulancín Huital con México Tulancín Huital con México Para el mundo No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tuve el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento aunque fuera el primero Lo guardaba para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en canción de un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo de tu vida Y volver a esa playa Donde el mar y el cielo fueron testigos Estimados de aquel amor que me entregabas Oye, oye El día de la despedida 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 Sonriendo Sonriendo como cada vez Como aquella Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en canción de un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo de tu vida Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en canción de un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo de tu vida Por mucho que pasen los años de largo de tu vida Los mágicos Estimulados Los mágicos Sonriendo Estimulados Gracias por ver el video